Muy buenas noches, qué gusto contar con su sintonía. Somos RTU, el canal de las noticias, y ahora les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas. En esta cuarentena estamos atravesando, no solo el Ecuador, sino el mundo entero, una emergencia sanitaria ante esta pandemia, pero nuestro compromiso es desde casa seguir informándoles a ustedes con muchísimo cariño y también responsabilidad de temas variados para que usted pueda sacarle el mejor provecho, sobre todo en esta cuarentena, y sepa cómo actuar desde sus hogares tratando de evitar este contagio del COVID-19. Por eso, en esta tarde o noche quiero dar la bienvenida al ingeniero Pablo Zurita, ya nos acompaña también vía Skype, él es gerente de producto de GAC Motors Ecuador, para contarnos qué es lo que podemos hacer en este momento. Muchos de nuestros autos están, la gran mayoría paralizados, estacionados en nuestro garage, cómo hay que desinfectarlos, qué mantenimiento hay que darles. Bienvenido, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, María José, muchas gracias por la entrevista. Coméntenos, primero, una de, bueno, en este momento el lavado frecuente de las manos, la desinfección de todos los artículos del hogar, pero también del auto, ¿no? Qué es lo que pasa con este, que es también un bien muy importante, sobre todo un medio de transporte para todos los ecuatorianos, que le ha costado sacrificio tenerlo, cómo mantenerlo ahora en esta cuarentena. Sí, es muy importante y tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy el auto en el uso cotidiano puede convertirse también en un foco infeccioso y por esto tenemos que limpiarlo periódicamente utilizando agua con jabón o una solución con alcohol. Con un paño húmedo es suficiente para poderlo desinfectar, primero identificando exactamente qué es lo que está en contacto con las manos. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Luego de eso, limpiar el volante, limpiar el cinturón de seguridad, limpiar las perillas del radio, la palanca de cambios, el freno de mano, todo lo que tenga que ver y esté en contacto con nuestras manos que puede llegar a infectarse. Luego de hacer la limpieza... Sí, perdón, siga. Sí, tenía la inquietud. Todo se debería desinfectar en el momento de abrir la puerta, las manijas, el volante con alcohol. Muchas personas también dirán que el alcohol quizás va a desgastar el material con el que está hecho la mayoría de vehículos, quizás la pintura y comentar un poco al respecto. Es preferible utilizar agua con jabón, como les decía inicialmente, también es válido y el agua con jabón se le rocía sobre un trapo limpio y ese trapo utilizarlo para limpiar manijas, todo lo que tenga en contacto con nuestras manos. Nos decían también los expertos, sobre todo médicos, en este tema que hay que ser bien exhaustivos, es decir, cuando llegan cosas a la casa, desinfectar muy bien, todo esto hay que ser exhaustivos. Puede incluso el virus quedarse por varios días, nos mencionaban. Y precisamente, además de lo que está visible quizás en el vehículo, ¿hay otras partes también del automotor que deberíamos desinfectar y que usualmente no lo hacíamos y ahora hay que tener mayor atención? Sí, claro. Principalmente las moquetas en donde pisamos. Algo que nadie toma en cuenta y es muy importante es la limpieza del calzado y en donde pisamos. Si nos subimos al auto y nosotros pisamos las moquetas o las alfombras, eso hay que limpiarlo también muy bien. Otro punto importante también es, muchas personas dicen, es que tengo que bajar al estacionamiento porque hay que cada cierto tiempo encender el vehículo, que de una u otra manera, si vivimos en conjunto, si vivimos en un edificio, ya pues incide en tomar elevador, bajar las escaleras, ya hay otro, ya no se está haciendo completamente este distanciamiento social que nos han pedido autoridades y también sobre todo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo en realidad hay que prender un poco el automotor? Y si no es necesario no hacerlo, ¿cómo están ahora diseñados los automóviles al respecto? Sí, regularmente se recomienda y lo que hemos recomendado nosotros como marca y al público en general es encender el auto, si es que ha pasado tres o cinco días, encenderlo cinco minutos sin acelerarlo es suficiente. Si es que esto se complica un poco, se puede desconectar también la batería. Se desconecta el cable negativo de la batería y esto puede durar un mes hasta volverlo a conectar y luego encenderlo. Con eso, la batería no se descarga profundamente, que es lo principal que tenemos que cuidar para que cuando necesitemos arrancarlo, arranque el vehículo. Si es que esos periodos se extienden, se puede volver a hacer lo mismo periódicamente. Ok. ¿Por qué tendría que ser cada tres días, que es lo que manifestaba, si es que pasa más tiempo sin encender el vehículo si no se lo está utilizando? Recordemos que ahora hay una nueva restricción que dependiendo del número de placa en el que termine el vehículo lo pueden movilizar. Es decir, normalmente la mayoría de ecuatorianos podemos sacar nuestro vehículo una vez a la semana para abastecernos de víveres y demás. Ahora, si es que lo hago cada semana, si es que me olvidé de hacerlo, ya vamos un mes, ¿qué es lo que podría pasar con el vehículo? Y antes de empezarlo a rodar por la ciudad, ¿qué consejos se debería tomar en cuenta? Sí, en realidad si es que ya no pudieron hacer el encendido periódico y realmente lo que va a suceder es que el auto no arranca. Ahí lo que tendríamos nosotros es que poder cargarlo o darle una corriente para que nuevamente pueda el vehículo recargarse y así poderlo utilizar semanalmente o como se necesite. Lo importante también en este caso es cubrirlo del sol, verificar que los niveles estén adecuados antes de volverlo a utilizar, dejar un poco las ventanas un poco abiertas para que también los cauchos de las puertas no se resequen y que internamente no haya mucho calor dentro del vehículo. Y ahora también tener mucho en cuenta este tema, lo más afectado sería la batería. La batería es lo más afectado y algunos vehículos que tienen dirección hidráulica también se pueden mover el volante, encender, mover el volante, hacer que los sistemas empiecen a funcionar porque al estar mucho tiempo estacionado el vehículo, los sistemas tienden a ponerse en un estado de inuso y en esto no nos sirve. Esto puede dañar a los componentes internos del auto. Y esto independientemente si es un auto relativamente nuevo o es un auto que ya tiene varios años. El mismo tratamiento hay que darle a cualquiera. Sí, independientemente porque al final incluso cuando tiene más kilometraje la batería está un poco más desgastada entonces ahí necesitamos un poco más de curiosidad en hacer los encendidos de los autos de tres, cinco días. Es lo recomendable cada tres, cada cinco días. Y si es que ya realmente no lo logramos, hay que desconectar la batería y ya nos quedamos tranquilos un periodo un poquito más largo para que no tengamos ese inconveniente. Si no, se va a usar el auto, obviamente. Y también teniendo el cuidado respectivo y sabiendo cómo hacer esta desconexión porque si no, incluso ya una vez que se conecta, si no se puede volver a conectar esta batería pues en este momento no habría ese auxilio mecánico, por así decirlo. Así es, así es. Nosotros tenemos varios videos y consejos en nuestra página web para que el cliente, el usuario pueda identificar cuáles son el bono negativo, cuál es el positivo, cómo hacer la desconexión sin que el auto sufra ningún cortocircuito. Así que les invitamos a que nos acompañen en nuestras páginas web. Ahí tenemos toda la información y los cuidados necesarios. Perfecto, ingeniero. Precisamente hacia eso iba mi siguiente pregunta. Ustedes están en este momento teletrabajando dentro del portafolio que ustedes tienen. Quizás hay cierta asistencia mecánica o ventas que se están haciendo porque recordemos que hay una gran parte, sobre todo referente a farmacéuticas, alimentos, equipos de carga y demás que todavía continúan operando y es fundamental en estos momentos en nuestro país. ¿Cómo han podido ustedes seguir trabajando? ¿Lo están haciendo o no? Claro que sí. Nosotros estamos muy activos en la parte digital y en la parte del teletrabajo, como tú lo mencionas. Y estamos prestos a cualquier solicitud, inquietud, incluso estamos muy cerca de nuestros clientes, conectados con ellos, averiguando cómo están inicialmente y también viendo todas las necesidades que tienen hoy por hoy en esos autos que están circulando, esos autos que se están utilizando, que son de primera línea, que necesitan mantenimiento. Entonces, nosotros tenemos nuestras páginas web activas. Y sería importante mencionarlas, sobre todo también por los tutoriales que nos había comentado, que la gente puede aprender incluso en esta cuarentena. Sí, es www.gacmotorecuador.com. Y en este sentido, desde que empezó ya este aislamiento, este distanciamiento social, hemos estado en nuestras casas, la mayoría de preguntas, de llamadas de atención al servicio del cliente que ustedes reciben, ¿en torno a qué se refiere? Inicialmente, justo, estos tips de cómo los autos deben ser cuidados, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo se limpian, cómo nosotros nos protegemos y protegemos a la comunidad, a nuestra familia principalmente, y también temas de mantenimiento y citas programadas para los talleres. Ahora, yendo un poco más al tema económico, lógicamente es un impacto muy fuerte en ventas para varias empresas en nuestro país, todo está paralizado por este tema de la pandemia. Ustedes también han podido hacer una proyección, están haciendo tal vez una recapitulación de las cosas, cómo sería post esta crisis sanitaria que hoy estamos atravesando, en ciertos aspectos, uno de ellos, cómo levantarse también en el tema económico. Sí, María José, justamente hemos trabajado duro y seguimos trabajando duro en realizar las mejores proyecciones, justamente acompañando con las demás marcas y con la EAD principalmente, que es nuestro aliado, en cuanto a proyecciones, en cuanto a cómo regresar, en cuanto a cómo hacerlo de manera efectiva, para que cuando salgamos de la cuarentena, en este caso, tengamos todo listo y disponible para nuestros clientes. Inicialmente, estamos hablando de talleres, de lo que hemos estado conversando y se ha hablado mucho sobre el tema. Esto está listo para nuestros centros de atención y nosotros abriremos los talleres cuando, obviamente, la situación nos lo permita y las autoridades lo designen de esa forma. Eso es lo que hemos venido trabajando y paso a paso, poco a poco, nosotros vamos a salir adelante y creo que el Ecuador está hecho para salir adelante en esta situación. Ese sería más o menos el camino, primero abrir los talleres por las personas que necesitan urgente movilizarse por distintas razones y deben ser también razones de peso, ¿no? Recordar que estamos en este momento en cuarentena todos y luego ya cuando la situación mejore sería el tema de ventas, pero siguen trabajando en teletrabajo. Exactamente, principalmente, bueno, el tema de ventas y el tema de atención al cliente nunca paró, nunca paró. Bueno, nosotros por medios digitales y, como te mencionaba, con el teletrabajo y con nuestro call center hemos estado muy pendientes de nuestros clientes y de las necesidades de la comunidad en general y eso nunca ha parado. Ahora, el tema de talleres, sí, como te decía, es un poco más esperando hacia qué es lo que se nos va a autorizar y seguir hacia adelante en ese aspecto también. Precisamente en este sentido, el COE Nacional el 12 de abril tomó ya una resolución de reanudar los talleres de automóviles para reparación de vehículos, pero de vehículos de carga, ambulancia... De primera línea, exacto. De primera línea. Ha habido tal vez otro acercamiento, otra disposición, que ustedes ya como asociación automotriz han podido tener otra comunicación directa con las autoridades del Estado de cómo se podría ir replanteando el tema económico y también de actividades, de operaciones en el sector automotriz del país. Sí, entiendo que hay muchas conversaciones al respecto y se está analizando, obviamente, para que todo esté dentro de la seguridad y del ambiente seguro que nosotros necesitamos brindar a nuestros clientes y esperamos tener nuevas noticias próximamente para los usuarios normales que necesiten, digamos, no estén en esta primera línea, como decía el COE Nacional, y necesiten algún tipo de asistencia específica o de mantenimiento para sus autos. Gracias, Ingeniero. Volviendo un poco al tema inicial de la entrevista, hay muchas personas que me están escribiendo por redes sociales y podemos recapitular. Entonces, ¿cuáles son esos tips más importantes que en este momento de cuarentena hay que tomarlo en cuenta con los autos, incluso hasta con las llaves, que a veces pueden ser transmisoras de este virus que hoy en día está cobrando la vida de muchas personas? Sí, es correcto. Todo lo que tenga que ver y lo que nosotros toquemos dentro del auto es posible que se contamine. No queremos que los autos se conviertan en un foco infeccioso y que puedan dañar a nuestra familia principalmente o a sus ocupantes. Es por esto que lo principal que tenemos que nosotros es identificar, como inicial, identificar cada una de las partes que nosotros tenemos contacto con nuestras manos. Las manijas de apertura de las puertas, volante. Hay un dato interesante. El volante tiene mucha más exposición o infección. Puede llegar a tener que la pantalla del celular. Incluso seis veces más. Eso es lo que se dice normalmente y esos son los datos para que lo tomen en cuenta y que se limpie muy bien. El volante, los botones, mandos en el volante, sube, baja el volumen, radio, perillas, palanca, la palanca de cambios, la palanca del freno de mano, las palancas de las direccionales, todo lo que entre en contacto con nuestras manos. Eso es lo principal. Limpiarlo con agua con jabón principalmente. Una solución de agua con jabón se la rocíe sobre un trapo limpio o sobre un paño limpio para poder nosotros utilizarlo varias veces sobre las áreas que les estaba mencionando. Adicionalmente, algo súper importante, las moquetas, para que tienen también contacto con nuestros zapatos y con todo lo que esté en contacto con nuestros zapatos para que se puedan también limpiar periódicamente. Ok. Otro factor importante también, decía usted, es la protección solar. En este momento. Pero quizás cuando se esté prendiendo el vehículo, que nos decía son ciertos días, puede ser cada tres días, también se podría exponer el vehículo al sol de esta manera para desinfectarlo naturalmente también, ¿no? Porque usted decía que eso también es importante. Sí, lo que hay que cuidar es que no se dañen internamente las partes, ¿no? O sea, si es que está mucho tiempo en el sol, tratar de cubrirlo más que nada en la parte del tablero de instrumentos y la pintura también darle una limpieza periódica para que no se dañe. Y hay la opción del alcohol o más bien el agua con jabón, que es lo que mencionaba. Sí, el agua con jabón es suficiente, el alcohol también es muy bueno. Hay que ver en dónde se coloca también. No creo que haya mucho problema en colocar alcohol sobre las alfombras, asientos principalmente, las partes plásticas, no existe ningún problema. Y recordarles también, por supuesto, que así como ustedes, GAC Motors, hay también otras empresas que están teletrabajando. Entonces, lo importante también de mantenerse a través de estos canales, como las redes sociales, líneas telefónicas y demás, captando también las inquietudes por parte de la gente de cómo mantener, pues en este caso, el sector automotriz o cada uno de los vehículos en nuestros hogares. Para despedir entonces la entrevista, ingeniero, recordarle a la gente este tipo de tutoriales para saber cómo desconectar la batería en caso de ser necesario volverla a poner y que esto no implique ningún otro dolor de cabeza, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, por favor, en nuestra página web www.gacmotor.com.es y en nuestras líneas directas de Facebook y de Instagram también como GAC Motor Ecuador. Muchísimas gracias, ingeniero. Y en torno a este tema, darles una información que nosotros hace pocos minutos lo dijimos por disposición del COE Nacional. Existen talleres que ya están operando, pero son de primera línea. Es decir, que se van a reunir las actividades para la reparación de vehículos de carga, de carga de alimentos, de farmacéuticas, de productos de primera necesidad, ambulancias también y otros que tengan que ver con el tema de seguridad en estos momentos que están operando. Es decir, el 30% de las actividades comerciales que están funcionando en nuestro país, el 70% está paralizado, como todos nosotros, haciendo este esfuerzo por hacer un teletrabajo desde nuestros hogares. Pero, por favor, ya se ha visto también que en varias ciudades muchas mecánicas han abierto sus puertas y esto no está permitido. Recordemos que el COE Nacional, por una disposición específica, ha autorizado a talleres para que únicamente puedan dar respuesta o solución a vehículos, mejor dicho, a transporte pesado, ambulancias y otro tipo de transportes gubernamentales incluso, que en este momento sí están operando en nuestro país. Pero, por favor, los otros talleres, bien lo decía el ingeniero, representante de GAC Motors, que sigue con nosotros en la videoconferencia, a través de Skype, el tema comercial y de talleres particulares no están funcionando. Así que ténganlo muy en cuenta. Y es también oportuno, nos decían las autoridades, que cuando haya otra actividad que no esté permitida, también se denuncie de forma efectiva a las autoridades, porque finalmente estos podrían convertirse en un foco de infección y de transmisión también de esta pandemia, que hasta el momento ya llevamos dos mil contagiados alrededor del mundo, dos millones de contagiados alrededor del mundo. Es una información generada hace pocas horas y es alarmante también porque la cifra va creciendo. Una de las mejores cosas que nosotros, lógicamente, podemos hacer ante esta pandemia. No hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo, es realmente un tratamiento experimental. Nos decían cada uno de los médicos de los que hemos entrevistado en este espacio. Así que por eso es realmente importante que usted se quede en casa. Tenemos también la información oficial con corte de la mañana por parte de las autoridades gubernamentales y decían que hasta el momento en nuestro país hay siete mil seiscientos tres casos confirmados de personas que tienen COVID-19 y lamentablemente trescientas sesenta y nueve personas han perdido la vida por causa de esta pandemia. Es realmente lamentable lo que está pasando en este momento en nuestro país. Incluso hay una cifra que superan las ochocientas personas fallecidas, que superían junto a estas trescientas sesenta y nueve. Hay otras personas que siguen falleciendo en nuestro país que no han tenido, no ha habido la posibilidad de hacerles una prueba que podrían ser causas parecidas o presentaron síntomas parecidos a los de COVID-19. Y por esta razón también el llamado a que usted también tome conciencia y por favor pues tenga las debidas medidas de prevención. Ingeniero, ya que estamos todavía conectados vía Skype, me siguen llegando también mensajes a través de redes sociales. Hay quizás otro tipo, alguna otra recomendación que podríamos dar porque hay personas que se están conectando apenas a nuestras redes sociales y también por supuesto viéndonos a nivel nacional a través de RTU, el canal de las noticias. Bueno, otra recomendación y yo creo que es superimportante también el momento en que salgamos de las casas o que tengamos que ir a comprar víveres o este día a la semana que tenemos disponible para salir y abastecernos. Tener muchísimo cuidado en seguir respetando las normas de tránsito, manejar con cuidado, utilizar el cinturón de seguridad. Se ve mucha gente que está un poco alterada y que se olvida de estas cosas que son súper básicas y que nos cuidan a nosotros y cuidan al resto. Eso tenerlo mucho en cuenta también. Muchísimas gracias y también valioso ese otro punto de vista y esa otra perspectiva que hemos visto en el tema. Recordar también que los índices de accidentes de tránsito superan a las más de 369 personas que, repito, lamentablemente han fallecido por esta pandemia, pero por decenas de personas hemos visto cómo a diario estaban falleciendo en nuestro país a causa, como bien lo decía el ingeniero, de accidentes de tránsito. Entonces también a tomarlo conciencia. Muchas veces también por un tema de urgencia, de no controlarnos, tomamos el vehículo para tratar de salvar vidas, llevarlo a una persona a una casa de salud, a un hospital porque presenta síntomas de los que hemos visto tiene este virus, pero en ocasiones no conducimos responsablemente o conscientemente y podemos también ocasionar accidentes de tránsito. Así que muy valioso también. Muchísimas gracias nuevamente. Entonces, ingeniero, fue el ingeniero Pablo Zurita, gerente de producto de GAC Motor Ecuador. Muchísimas gracias por esta entrevista, por sus útiles consejos. Ya lo saben entonces ustedes en casa. No es únicamente mantenernos dentro de nuestros hogares, sino si por alguna razón extraordinaria usted tiene que salir de su hogar y va a utilizar el vehículo. O esto también para los profesionales, tanto de la salud, policías y demás, otras personas que se han convertido en verdaderos héroes en este momento y que están trabajando y están exponiendo, utilizando incluso los salvoconductos que ha destinado el gobierno nacional y están manejando, están utilizando el vehículo. Téngalo muy en cuenta también a desinfectar todo por dentro y por fuera del auto, sobre todo aquellas partes que tienen mayor contacto con las manos, que luego al ser llevadas a nuestro rostro pueden causar contagio. Y también, como lo acabamos de escuchar, encender nuestro vehículo cada tres días para que no exista un desgaste, sobre todo nos mencionaba el ingeniero de la batería. Con esta información les pedimos que se queden en sintonía de RTU, el canal de las noticias, porque hacemos un corte comercial, pero regresamos con mucha más información y sobre todo contra nuestro noticiero estelar, así que no se despeje. Gracias. Gracias.